Toda la semana que se goza Jamaica Queens Hoy esta noche estamos gozando como de una imagen Jamaica Queens Jamaica Queens El hombre, el hombre que siempre Hago un ruido para hacer eso Carajo No puedo llegar a eso Amén, amén, amén Es muy bien Escúchame la escencia del mundo Escúchame la escencia del mundo Un ruido que no me llama Ningún tambor que no me llama Un ruido que dice así Un ruido que dice así Escúchame la escencia del mundo Y el ruido que dice así Un ruido que dice así Con lo que dice así La esencia del huahuancó La única, la única que te acabará Que arriba la salsa que mira el huahuancó Escucha usted La esencia del huahuancó Chávera, 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 como por una fonte sí Oye, mira, te digo que no, pero no no Escucha usted La esencia del huahuancó Porque lo digo, yo traigo esta noche Mi esencia del huahuancó Escucha usted La esencia del huahuancó Yo no voy a coser Mira que buena vacina Oye, esa noche en cualquier lugar Escucha usted La esencia del huahuancó Escucha usted La esencia del huahuancó La esencia del huahuancó ¡Wow! Nice! Bueno, ya no voy a borrarme ¡Vale! Zoom ¡Gracias! 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 Escúchame, la esencia del guaguantón Te juro, yo te juro que esta rumba es tan bien buena Oye, no puedo presentar a mi abuelo Escúchame, la esencia del guaguantón En unos papitos, billetecitos, Dios te bendiga En esa noche, en el cielo, lo ganó Escúchame, la esencia del guaguantón Son hechos, los hechos la esencia del guaguantón Que esta noche la componga Escúchame, la esencia del guaguantón Que lo creemos que hacia la inicia del guaguantón Nos a esta noche, con a gran señor Escúchate, la esencia del guaguancó Pongo junto el maíz, solo compone Solo compone, solo compone, solo compone Escúchate, la esencia del guaguancó La esencia del guaguancó Aquí ha llegado Dios ¡Qué rico, cabrino! ¡Qué rico, cabrino! ¡Que viva la salsa!